El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresaron su rechazo a la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea a partir del 1 de junio. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con ministros y colaboradores cercanos en un restaurante del centro de Madrid, mientras el Congreso de los Diputados debatía una moción de censura en su contra. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol que participará en el Mundial de Rusia 2018 poner muy en alto el nombre de México. Luego de la temperatura de 32.6 grados de este jueves en el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional destacó que la temperatura máxima reportada en la historia de la capital es de 38.5 grados, que se ha sentido en cinco ocasiones en diferentes años. Zinedine Zidane anunció que deja de ser director técnico del Real Madrid, con el que desde 2016 ha ganado tres ligas de campeones de Europa, una liga española, dos supercopas de Europa, dos mundiales de clubes y una supercopa de España. El director técnico de Chivas, Matías Almeida, agradeció en sus redes sociales a la afición y los jugadores de Guadalajara su apoyo y muestras de cariño ante su inminente salida del club. Tras la controversial bofetada a un reportero de Univision, el actor mexicano Eduardo Yáñez se había mantenido casi en el anonimato, pero ahora se sabe que volverá a la televisión con la cadena rival Telemundo con la que trabajó en Miami hace más de dos décadas. Notimex, comunicación global.